Música Ahí está el hermano Luis, ¿cómo está el hermano Luis? Bien, no sé, se llama maniquita No andes con la maldad hermanito No digo yo Me estábando bien, después de eso sube y me deja mal puesto Hermano, ¿quién tiene esa en la espalda? Como caballero No queda Aquí está el esadito Alto orégano Deben haber unos 30 grados por lo menos Hoy día estamos a 9 de diciembre del año 2017 Aquí está el hermano Luis Y aquí está la Verónica ¿Qué cuesta el hermano Eduardo dos caras? Aquí está yendo sin iza ¿Tiene hambre o no? Para nada Yo siempre quiero ir para la casa Quienes satisfechos, adiós, todo bien Excelente Ha tenido buen aguante Ahora voy a comer en la casa ¿Bien? ¿De tiempo? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llama? Demian ¿Cuánto? ¿Te doy respuesta? Ahí está Demian Ahí está Demian Chao Chao ¿Cómo está hermano Luis? Bien Están calorados, cansados Tenía la casa de mis hermanos Eso Fuente Fuente Y aquí estamos día 9 9 de diciembre del año 2017 Aquí estamos probando en el rico aceite Nos encontramos en la casa En su hermano Luis Jara Garrido Aquí está nuestro hermano Mallorca Los Jara Por ahí tenemos Eduardo Jara Sí Y Luis Jara ahí Y somos poquitos Somos poquitos Los más No pudieron venir Oye ¿Cómo es que el fuego galdo que hubiera ahí? Súper bien Ah ya Está cura Sí Pues se pasa la gana Se arregata No, ahí se cura Ya, dejando un poquito de recuerdo Y cuando queda poco fuego Le echamos un poquito de la luz Bien Ese es un randito Ah, ya ¿Cómo estamos? Bien Aquí tenemos Buenas tardes caballeros Hablando Fernando Krumberger Nieto de Luis Jara Krumberger Estamos aquí en una pequeña reunión familiar Con el Tio Nelson, por supuesto Algunos hermanos de mi abuelo, ¿no? Nuestro tío Carlos También está a las 6 Ahí está mi abuelita Con la... Ex-señita Ah... Valentina Eskirumberger Por favor, síganme, síganme Vamos Ahí tenemos a Carolina Jara, por favor Ahí tenemos La infaltada de Carolina Jara Tenemos aquí a viendo el partido de Colo Colo Fanáticas Ahí están viendo el partido de Colo Colo Estoy enamorando ¿Qué estás señorita? Mi novia Mi novia Mi señora Nos casamos el próximo mes Ya Vamos para la tarde Y los demás caballeros Aquí están los dos hermanos mayores Luis y Carlos Mi hermano, gracias Yo voy a estar La tapa que me va a morir Ando con mi hermanito ¿Qué es que es la chuchita? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo jefe Yo jefe Su hermano Tranquilado Pero no estás junto a mí Ahí está el hermano Ardo Jara Esperando La resolución de Carlos Le voy a poner un escudo para que se vea bien Estaba acostumbrando, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí Blanto? ¿Cuántos tenéis ya Blanto? 19 pepitas 19 pepitas, no, hombre, ya estamos viejitos Estamos viejitos, no, no me falta para alcanzar los totes No, no nos va a alcanzar nunca No, no ¿Le da preferencia a la gente que quiere de ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si tu tenís la plata, ponte, te sale el tret Sam... ¡100 mil pesos de plata! Uno hace el edificio y pa´ y se opera Antes no, con todo particular Y con todo con esos 100 mil pesos te operas Te hacen todo De catarata, de vesícula Hay! Hay un montón de... ¡Claro! Y las clínicas a la buscas tú Donde te queda Gracias hermano que bueno, Rymes ahí que un... Una rica panda una Fanta con malicia por si acaso, es Fanta lo que estoy tomando aquí ahí está, no se va a hacer películas no, si ahora lo estoy grabando porque nunca sabes una vez después, claro, no se, está pasando uno de los 50 uno sabe que es lo que nos puede pasar que es cosa que da, bueno, si es bueno ahí está hablando estoy hablando mira que está flaquito ah, ahí hablando, está flaquito ¿quién está llenita? la valentina no, yo no no, no valentina ¿y tú? ¿lo no estás más? ¿sí? no, 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 no no, 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 no ¿por qué? sí sí ¡Apenas agachar la avena! ¡Ya cansa uno con los años! ¡Viva, aquí tenemos Luchito! Siendo ya las 10 de la noche Tomando pura Fanta, mi hermano, miren ¡Los caricuramos los puros Fanta! ¡Jajaja! ¿Y qué tan le queda? ¡Los recuerdos bonitos! ¡Los cari, los recuerdos bonitos! ¡Los cari, los recuerdos bonitos! Tecito Este es la hora del té Es la hora del té Aquí tengo mis goa hermanos mayores Tecito y Fanta, mira ¿Qué más? ¡Qué más salvador! ¡Ata el agua al florero! ¡Ay, Jessica! ¿Ya se han tomado hasta el agua al florero? ¡Qué, Jessica! Aquí no hay pisco no hay ron, no hay nada Estás tomando once como era once Y aquí está mi hermano Tiribilín Está bien quieto Está bien quieto Es inquieto el hombre Ahí está con un padre Cheo, también inquieto el hombre No, vaya por ella, se puede quemar a ella con la taza Allá, allá, se puede quemar a la mamá Oigo tu voz 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 Todo el mano ahí va, todas las heridas Tú no se va a hacer feliz Sí Pueñito... ¡Hola! Vamos por acá, vamos a ver, vamos a pedir todo el honor Un saludo a tu padre, ¿cheo? No, pero a mi madre le mandamos saludos No, pero a mi madre no le invitamos No, pero a mi madre le mandamos saludos No, no es la misma No le invitamos a ir a por fome y nada No, no le invitamos porque el pez queda amargado por eso Ya negra, aquí está, mira, la gordi Hola Marcelita Mi suegra siempre me pregunta por ti Se llama Garita, el nercito, le mando saludos Ya negra, ahí está la gordi, ahí está bien Mira, está en la flaca, te voy a ir a sapeándola, mira Dice que engorda del aire Sí ¿Ah? Eso sí, engorda del aire ¿Qué no te crees? No, es que coma muchas cosas de masa por eso Ya Dice que por la masa El pescado me tiene aburrida, el pollo me tiene aburrida La carne me tiene aburrida, no puedo comer nada porque Yo comí de 50 gramos de carne ¿50? Un pedazo de carne de igual que la caja de foco ¿Le creí tu negra? ¿Cómo te lo tengo, compadre? Bien, gracias a Dios, está bien ¿Está bien? Tiene aburrida, está tranquila Mi hermana le regaló una tela de esas grandes ¿Ya? Esa plasma ¿Está feliz ahí? Sí, ahí está Tiene control, así que ya Sentáis en el sillón nomás viendo tele Mira, qué buena El día no salimos porque hacía mucho calor Y íbamos a salir a dar una vuelta, pero no No, porque a mí la cuchara me hace así con el calor No puedo caminar mucho Ya, ahí está la gordi Ya Chao, chao, Marcelita Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.